Mira primo acá está la troca de amigo Enciende y suena como bestia Mira Hay que reemplazarle nomás esto El fender La puerta de acá arriba Un bumper más Tal vez la La insignia La parrilla Este es un V10 Mira tiene dos puertas Que se abren digo Dos puertas se abren No solamente la de adelante Se llaman puertas suicidas Eso tiene todo no le falta nada Igualita a la mía Tiene una cama de 8 pies Y hasta tiene una vaina en medio Para jalar una quinta rueda Tiene un poco de óxido Pero eso lo arreglamos acá rápido Como helicóptero Es todo bacán Eso sonó perrón Eso sonó como helicóptero Ni el mío hace eso